De tres a cuatro, atenciones realizan los guardavidas diario de picadura de lesiones de bañistas por erizos de mar, así lo informó el director operativo de protección civil municipal, José Juan Torres González. Explicó que la zona donde más incidencia hay sobre estos casos es en el popular balneario Punta Esmeralda, sobre todo por las condiciones rocosas del suelo marino, que es el hábitat natural de los erizos de mar. Ha sido una constante estos avistavientos de erizos en esta zona, se han atendido al día, tenemos cuatro o cinco personas por picaduras de esta fauna marina, sobre todo en lo que es Punta Esmeralda, es donde hemos tenido más incidencias, entonces pues ya se colocaron estos letreros, se le pide a los bañistas que tengan mucha precaución, si se ven afectados por este tipo de fauna, acérquense con los guardavidas, ellos ya les dan lo que es la atención y únicamente tener mucha precaución. Es una zona muy común en donde se encuentra este tipo de fauna. Por lo anterior lanzó el exhorto a la ciudadanía en general a mantenerse alejados de la fauna marina como fragata portuguesa, mantarrayas y erizos y en caso de contacto acercarse a los guardavidas que tienen la capacitación para atender este tipo de emergencias. Todas este tipo de faunas hay que tener mucha precaución, si ven este, por ejemplo, la fragata que se ve muy bonita, evitar tocarla y si se tiene contacto con este tipo de fauna, pues les repito, los guardavidas ya tienen la preparación para atender este tipo de emergencias. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.